¿Qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa? El vaccinismo es el mejor de la cálculo. ¡No se ha causado! El café se lleva a la cálculo y nos lleva a la cálculo. ¿Qué es lo que se pasa? Nos vemos en el próximo video. No, 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 no no, 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 no. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Se nos casan el corazón, se le den. Es el que está aquí, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. ¿Vale? No, 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 no. No, no. No, no. ¿Eso es el margen? No, 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 no. Eso es todo puro Adiós Hay que hacerlo bien se centraron Abierto a su cero Y de gas y de америкos Y tiene que saber Te he quedado Yo le he quedado ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Esta es la actriz. Has ocurrido sobre todo el tiempo. Esta actriz para sobre la extracción. Esta es la actriz. Ya está la actriz. Es la actriz de moto. En el cual se cana que esté en la locura. La actriz de la actriz. Es el tío que están�ando. La actriz era de la actriz. Estaba en la actriz. En la actriz de la actriz de la actriz. Estaba en la actriz. En ella se encontró a la actriz de la actriz del дух. Una actriz de la actriz. Y ah, entonces, sí, está haciendo la mejora. Ah, es que elgrassio. Ha sido un poco de vacuna. Oh, esa a vida. El azúcar es el mismo. En cristo tiene una, pero, como sea, la gente se pide en la media. No, eso es. No, no sabes. El desierto es el que está diciendo. La vacuna es la vacuna. No, se supera la vacuna. Ya no lo ha dicho, la vacuna es la vacuna. La vacuna es la vacuna es la vacuna. Tengo como un poco de agua. Es una tercera. ¡Susare Universitario de lena, el centro de la Universidad de Álvaro, Cómo va a venir aquí en el Hospital de la Universidad de Madrid. Este es el hospital de la Universidad de Madrid. Siempre está en esta edición. Hoy está en nuestra edición. ¡Nos vemos! ¡No me gustan! 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 Y ahora, si lo haces, ¿qué es lo que hacemos? Mejoré. Ya me quedé. Tenemos que verlo. Ahora, la gente va a estar en la casa Ya me está preguntando, la gente se va a hacer con la calle. Yo, no, nos invito a la tele, si nos invito a la teléfono, la gente se va a ver. ¿Qué pasa? Veo que soy el chino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el chagistro? ¿Qué pasa con el chagustro? ¿Qué pasa con el chagustro? No tengo que estar conmigo. No tengo que estar aquí. Tengo que estar en la gente, creo. Si te quedes en la próxima. Lo estoy viendo, y no tienes que estar aquí. Aquí está laboratorio. No, no, no. Aquí está el velo. El vaso de la piscina. En el aeropuerto se va a ir al parque El vaso de la zona de la zona, y la zona de la zona de la zona. Ya está, ya está, ya está. Ya está. La dirección es. Ok. No, no. No, no. ¿Has tenido algún síntomas de COVID en los últimos tres meses? No. ¿Estás tomando de sangre? No, no, no. ¿Tiene alguna vez que se casó? No. No, no, no. I think we're all missing vote. Yeah. Uh-oh. Ok. Alright, are you ready? Do you want to take your reporting? Ready? One, two, three. Done. Oh, thank you. You're welcome. It's just like nothing. I'm going to give you a badge of honor. Ok. And then you're going to wait outside in the tent. Move these doors back here for 15 minutes to make sure you're feeling ok. Ok. Thank you so many. You're welcome. And then Jaya's feeling... Thank you. Just down to the right end of the observation tent. Thank you. Ok. You're welcome. Please sit down. To the left end of the situation. I'm on a mountain back, so I'm going to leave you alone while worrying about your child. OK. So here, I'll take a look to this girl and see you again. And I'm gonna get back on the beach. voguing. We're unwrapning this place. Oh, ok? I'm so happy. That's great. I'm going to visit a little bit of ýst. I'm going to meet the bus. ¡Una época! ¡Joder! Esta es una vaccina clave. Te he oído un par de manera de ir a la mujer. Te lo leicule. Nada más bien. Te ves como vemos, hoy yo estoy sacando la vaccina clave. Cosmos tiene vaccina clave. Yesss Me dió a cuando te cargaste ¿Va? 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 ¿Va?